Música Soy Anneliese Fittler, soy profesora del taller de teatro para niños de 4 a 7 años Y lo que buscamos en el taller es, uno, desinhibirse, dos, que aprendan a integrarse como grupo Tratamos de mejorar la comunicación, las palabras, porque normalmente a los 4 años hay cosas que todavía les cuesta decir Música Camina el lobo, camina el lobo y ahora va a subir a unas piedras Pero están muy altas, entonces ¿cómo subimos a las piedras? A una piedra y a otra piedra, va a subir el lobo, a otra piedra, escala Y en eso, acá arriba, va a haber toda la selva abajo ¿Cómo miran? A ver, ¿cómo miraría el lobo toda la selva abajo? Toda la selva abajo, ¿cómo miran toda la selva abajo? A ver También aullan También aullan, por eso ¡Listos! Ahora vamos a aullar como lobos, a ver ¡Aúllos! ¡Aúllos! Y finalmente, creamos una historia con ellos, ¿no? Es como activar un poquito su imaginación Y es la memoria, usamos trabalenguas Y al final creamos una historia entre todos Y eso es lo que les vamos a mostrar a los papás Música Los invito a que traigan a sus hijos Porque el teatro realmente refuerza la autoestima Les da seguridad Les ayuda en la vocalización Les ayuda en el lenguaje Y les ayuda en tener más confianza en sí mismos Entonces es una herramienta que realmente creo necesaria para los niños Los invito a que traigan a sus hijos a este taller Si tienen el 4 a 7 O los más grandes para los otros talleres ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música